Listo. Bueno, bueno, arrancamos entonces. En teoría todos tenemos que grabar. Sí, ciertos permisos. Si no lo pueden grabar, lo tenemos todos. Sí, pero no lo pueden apretar. No te deja grabar, salvo que tengas el permiso, lo ves, pero no te lo deja hacer. Bueno, yo soy Silvina Bellini, mi compañera es Noelia Schaff, ambas trabajamos en el CEMED, bueno, yo soy profesora de letras, soy especialista en educación y tecnologías, les he contado en diversos momentos que también he sido tutora del ingreso durante muchos años, casi 12 años he trabajado en el ingreso, como tutora en distintos cursos, lectura y escritura y ciencia, arte y conocimiento, también el curso de estudios universitarios y tecnologías, que es el curso que se da en la modalidad de distancia, así que también mi lugar tiene mucho que ver con la experiencia, sobre todo en las tutorías. La idea de invitarlos a una videoconferencia hoy, era, bueno, además de poder conocernos e intercambiar en forma más personal, ustedes habrán visto que nosotras somos muy insistentes, mandamos muchos correos, generamos muchas instancias de intercambio, de consulta, sobre todo los primeros días del inicio de la propuesta, que es donde nosotros tratamos de que los alumnos, los cursantes, bueno, ustedes colegas, se sientan más contenidos en el espacio, sabemos que a veces es muy difícil cuando comenzás la cursada, cualquiera sea la modalidad, ya sea presencial, a distancia, encontrarse en la virtualidad es mucho más difícil todavía, entonces, bueno, también está toda esta insistencia y toda esta presencia que han visto que se multiplicó, tenía que ver con eso, con que ustedes se sintieran acompañados, que se sintieran contenidos, y que, bueno, pudieran identificarnos como las interlocutoras. Esperamos no haberlos saturados con comunicaciones, pero bueno, la idea era que se sintieran de alguna forma acompañados. Bueno, la idea de hoy, o la agenda de trabajo de hoy, era, lo que pensamos con Noelia era intercambiar o ver qué dudas ustedes podían tener respecto de la cursada, respecto de, bueno, de las lecturas o de las actividades que hemos propuesto. No nos han hecho llegar prácticamente ninguna consulta, salvo cuestiones operativas que ya las pudimos resolver antes de esta instancia. No sé si tienen alguna consulta o alguna cuestión que quieran que charlemos respecto de la cursada o respecto de las actividades en sí, antes de que en todo caso pasemos a ver cuestiones puntuales que tienen que ver con la actividad de edición en Moodle, que es la que vemos que puede ser la más problemática de lo que hemos hasta ahora propuesto. No sé si quieren consultar algo. Es difícil romper el hielo con las preguntas. Yo no había visto, yo no había visto acá en, ¿me escuchás? Sí, sí, Dafna, te escuchamos. Yo no había visto, y acá me aparece, según lo que dice, consignas más aviso de tarea resuelta en el ambiente de práctica. Eso lo encontré recién chusmeando mientras hacía tiempo para la charla. Bien. No entendí cómo sería lo de los grupos, y bien, qué es lo que hay que hacer. Lo del Moodle más o menos, creo que lo entendí. No lo hice, pero creo que estoy, más o menos. Perfecto. Bueno, arrancamos con eso. Las primeras actividades que nosotros propusimos fueron responder una encuesta que a nosotras nos sirve de insumo para formar grupos de trabajo. Esa encuesta, ustedes habrán visto que les preguntamos algunas cuestiones básicas, de qué disciplina son ustedes y en qué curso se han desempeñado, o a cuál curso aspiran, o en cuáles aspiran participar. Esa información a nosotros nos sirve para formar grupos de trabajo. Pensando en una actividad final, donde les vamos a pedir hacer un planteo que tiene que ver con la disciplina, y pensando también en otras actividades. Para la actividad puntual por la que Dafna consulta, formamos grupos, teniendo en cuenta cuestiones meramente numéricas. Lo que hicimos fue agruparlos según la lista alfabética. Y les asignamos a cada una una pestaña en el ambiente de práctica. No sé si a ese ambiente han podido ingresar. Tienen el acceso tanto desde el campus virtual, como desde el enlace que dejamos disponible en el aula. ¿Pudieron acceder todos a esa aula? ¿Este pedacito de acá no? Es lo que vamos a ver ahora. Bien, bueno, les vamos a mostrar. Entonces, ingresando a esa aula, cada grupo, ustedes van a ver que tiene tema 2, 3, 4, 5, en cada pestañita dice quiénes son las personas que pertenecen a ese grupo y que por ende van a trabajar en esa pestaña o en esa sección del aula. ¿Sí? Y la idea es que en el grupo coordinen, se comuniquen, se pongan de acuerdo quién va a hacer o cómo van a hacer para cumplir con las consignas que ahora con Noelia vamos a repasar. ¿Sí? Entonces, los grupos son para realizar esta actividad que tiene que ver con crear distintos recursos y distintas actividades en un aula de práctica que ustedes van a tener en Moodle. Es un aula igual a la que estamos usando para el curso, pero ustedes tienen todos los permisos para editar y para generar actividades y recursos. ¿Sí? Esa es la actividad que tienen en el aula de práctica. A su vez, hay otra actividad que está en la pestaña Fundamentos del aula y que tenía que ver con las lecturas que Alejandra, recuerdan, en la clase presencial planteó. Eran distintas, una selección, un recorrido teórico que ustedes, una vez pudieran hacer ese recorrido, los invitamos a participar en una actividad, que es una actividad de reflexión que básicamente es un poco tramposa porque las consignas se pueden responder aún sin haber leído todos los textos. Habrán visto que son preguntas bastante generales y que también tienen mucho que ver con la experiencia o con el recorrido de cada uno. ¿Sí? Entonces, esa actividad está en la aplicación Boistread, está en la pestaña Fundamentos, y la idea es que puedan resolverla. Nosotras pusimos como fecha límite 20 de noviembre, pero la idea es que cada uno, a la medida que pueda ir haciendo las lecturas y según sus propios tiempos, pueda ir participando. Nosotras de esa actividad también hacemos un registro del cumplimiento de la actividad de la práctica, como la de las lecturas, vamos a ir registrando quiénes son los que lo cumplen. Por eso ven esa etiquetita de registro de cumplimiento de la actividad. Es para que nosotras podamos ir viendo quiénes la cumplen, registrándolo, y que ustedes también tengan registro de su propio proceso. No sé si más o menos quedó clara la consulta. Es un poco larga la explicación. Hola. Hola Victoria. Hola, disculpa, no sabés si se escuchaba la etiqueta. ¿Cómo sabés si se registró la actividad? Nosotras entramos y vemos el cumplimiento de todos, vemos la intervención de todos. Vemos, incluso vos podés ver, si vas a la sección participantes del aula, ves quiénes se están accediendo y quiénes no al espacio. Y en la propia tarea, nosotros vemos, vemos ingresando el enlace, la persona que lo hizo. También en la Moodle te permite ver, como te decía, quiénes son los que ingresaron y qué cosas hicieron sobre el espacio. Podemos ver un registro de las actividades que hicieron. Por ejemplo, es factible que en el grupo de seis personas haya dos personas que no ingresen nunca al espacio, por distintos motivos. Nosotras a eso lo vemos. Quédense tranquila que nosotros vemos quiénes son los que registran actividad en el espacio. ¿Sí? Eso para tranquilidad de ustedes. Nosotros lo vemos y lo vamos a ir registrando. Y algo que nos dijo... Ah, sí, Victoria. No, a mí me costaba ver precisamente eso de los participantes. Ahora me voy a fijar de vuelta. Y una vez que vos realizaste la actividad, yo había comentado algo. ¿Volvés a comentar otra vez? Perdón, se escucha muy bajito. Sí, lo que pasa es que tengo una notebook. Una vez que realizaste la actividad, ¿te comenta alguien? ¿Le respondés también a la que te comenta? Si quieren, por ejemplo, en la actividad de Boister, vieron que ustedes tienen la posibilidad de intervenir varias veces. Nosotras todavía no intervenimos porque vimos que hay muy poquitos colegas que se han sumado. Por eso les dimos un poquito más de tiempo antes de intervenir, como para dar un tiempo para que haya más participaciones, ¿sí? Pero si ustedes pueden participar las veces que quieran, nosotros pedíamos que como mínimo intervinieran dos veces para que tampoco sea tan... ponerles tanta carga de trabajo, ¿sí? Claro, yo lo había hecho y no sabía si ya... O sea, si se había visto o no sabía... Sí, te vimos. Sí, te vimos. Genial. Te vimos las intervenciones. Fue nuevo en esto. Mucha tecnología no vemos en la facu de nosotros. Yo soy de abogacía y espero eso. Está bien. Tampoco queremos abrumarlos con tantas aplicaciones y con tantas tecnologías, pero sí queremos mostrarles qué cosas tenemos disponibles en el marco de la universidad. Básicamente queríamos mostrarles qué cosas se pueden hacer. No, pero está buenísimo, porque yo la verdad que no conocía y es algo nuevo, una experiencia, la verdad. Perfecto. Sí. Aparte, como les dijo Alejandra en la charla inicial, no sé si todas estuvieron en el encuentro inicial para NINFO, que justamente esta aula, estas aulas en las que estamos trabajando, están armadas pensando en que ustedes las puedan usar de ejemplo. Y ustedes puedan ver en la medida en que hacen este curso todas las cosas que se pueden incluir en Moodle. O sea, tenemos los recursos y actividades que ofrece Moodle, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que ustedes tienen que desarrollar en la actividad de práctica. Y también tenemos la posibilidad de incluir los recursos externos como estos que les estuvimos proponiendo. El Voice Tweet es un ejemplo. SoundCloud, que son los audios que nosotras grabamos y los pusimos en el foro de presentación, es otra opción. Entonces tratamos de darle como un pantallazo general de todos los recursos que ustedes pueden usar el año que viene cuando les toque ser tutoras en ambientes virtuales. Bueno, no sé si Pablo quedó tu pregunta respondida tal vez o que tenías otra inquietud que quieras compartir. No hice ninguna pregunta creo. Ah, perdón, pensé que... No, Pablo nos había saludado. Ah, bien. Bueno, y Juan se está despidiendo que se va a dar clases. Después dejamos a disposición la grabación. Bueno, si les parece pasamos a ver un poquito Moodle. Les vamos a compartir la pantalla para que puedan ver distintas formas de crear recursos y etiquetas. Bueno, ¿ven todos mi escritorio? ¿Sí? Sí. Yo les voy a mostrar en principio cómo acceder al aula de práctica porque si bien muchos de ustedes ya estuvieron ingresando quizás hay algunos que no hayan encontrado el acceso o no la hayan visto. Este es el aula donde ustedes están ingresando normalmente y es donde hicimos las actividades anteriores. En este aula ustedes están con perfil alumno. Esto quiere decir que no tienen posibilidades de editar. Como nosotros necesitamos que ustedes aprendan a editar y a gestionar un ambiente de Moodle lo que hicimos fue crear un aula donde ustedes tienen permisos de edición y que están todos como docentes. Para acceder a esa aula nos vamos a Mis Cursos en la barra superior. El aula se llama Prácticas de Tutoría. Formación Docente es el aula donde estamos ahora. Nosotros cliqueando en Prácticas accedemos al aula de Prácticas. En esta aula de Prácticas la única diferencia que ustedes van a notar hacia el visualizar es que acá arriba tienen un botón que dice Activar Edición. Esa es la diferencia. Para ustedes poder editar y gestionar un ambiente tienen que tener ese botón. Entonces cuando quieren agregar un recurso o actividad o editar algo lo primero que tienen que hacer es clic en Activar Edición. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí. Bueno. Activamos Edición. Ahora vamos a pasar a ver estos menúes que son los que nos permiten editar cada uno de los recursos. Cada una de las cosas que ustedes ven en el aula es un recurso. Entonces acá tenemos una imagen tenemos textos esto está en etiqueta en el recurso etiqueta tenemos archivo enlazado otra etiqueta y estos son enlaces. Todos los enlaces estos van al espacio de docencia virtual. Vamos a ir por parte entonces. A ustedes se les asignó a cada grupo una pestaña de trabajo. Esto es porque todos podemos editar los recursos que creen nuestros compañeros. Entonces para organizarnos cada curso les pusimos los nombres de las personas que van a editar en esa pestaña. Es decir acá puedo agregar o eliminar todas las actividades que quiera y lo mismo con los recursos. Los mismos grupos que ustedes van a encontrar en la lista que les compartimos está acá en el drive están acá distinguidos por pestaña. Entonces tienen que encontrar cuál es la pestaña que les fue asignada comunicarse con sus compañeros vía mail y después ustedes eligen pueden usar whatsapp, facebook, redes sociales como quieran se pueden comunicarse. ¿Estuvieron comunicando ya con algunos de los compañeros que les tocaron? No. Bueno. Esta es una actividad que los que vieron la consigna se deben haber dado cuenta que es bastante compleja y además exige un trabajo en grupo exige todo un canal de comunicación que tiene que formarse entre ustedes. Entonces nosotras les recomendamos que vayan empezando vayan avanzando por eso queríamos hacer esta videoconferencia para aclarar las principales dudas que tengan y puedan empezar a trabajar principalmente para que no se les no se les junte con la actividad final que también les va a demandar tiempo. Lo ideal sería si bien todas las actividades están abiertas hasta el 20 de noviembre lo ideal sería que vayan cumplimentando cada uno de los pasos que nosotros les vamos dando como para ir dejando cerradas las actividades y seguir de lleno con la siguiente. Entonces yo por ejemplo formo parte del tema 2 para empezar a editar o a trabajar sobre esta pestaña primero tengo que asegurarme que estoy a la pestaña de mi grupo la pestaña donde yo estoy parada es la que está en color entonces antes de editar me ubico a la pestaña que me tocó y ahora para comenzar a agregar recursos o actividades de acuerdo a lo que se les pide en la consigna la consigna claro antes está en el aula de fundamentos y está también acá yo se las dejé está en un pdf y también tenemos los accesos o tutoriales lo primero que a ustedes se les pide es crear una etiqueta tenemos el acceso a docencia virtual y ahí van a encontrar los tutoriales los tutoriales son pdf que ustedes se pueden descargar y tienen capturas entonces los pueden ir siguiendo paso a paso estuvieron recorriendo ya docencia virtual o no han tenido tiempo ¿alguien estuvo viendo docencia virtual? sí yo vi que pusieron un link a una página de la universidad que también indicaba cómo crear recursos ahora veo que agregaron esto que sería como el link directo el pdf claro estos son los links directos a docencia virtual específicamente explicándoles cómo hacer una etiqueta que es el punto 1 de la consigna que les pedimos acá están las consignas completas en este pdf y acá tienen los accesos sí recién nos empezamos a comunicar por email y armamos un grupo de whatsapp pero estamos esperando que se sumen los otros chicos porque todavía somos pocos digamos y después nos ponemos de acuerdo como les dijo Silvina quizás va a haber todos los grupos son de 6 pero quizás va a haber grupos en los que haya personas que o nunca comenzaron el cursado o abandonaron entonces por ahí no se fíen traten de ir poniéndose de acuerdo y al menos empezar con los primeros los primeros puntos de la consigna para no atrasarse claro bueno yo les voy a mostrar cómo agregar en este caso una pestaña siempre nos vamos a la caja donde está de nuestro grupo añadir una actividad o un recurso y acá tenemos toda la lista de recursos nosotros seleccionamos 6 que son 3 actividades y 3 recursos la diferencia entre actividad y recurso las actividades son las que exigen una participación por parte del alumno y se pueden calificar en su mayoría entonces ustedes las pueden usar tanto como canales de comunicación como por ejemplo son los foros o las encuestas o como medio de evaluación por ejemplo las tareas o un cuestionario en cambio los recursos se usa para compartir con los alumnos todo lo que tiene que ver con materiales de estudio ustedes pueden compartir un archivo o una serie de archivos en pdf pueden hacer link a páginas web pueden crear ustedes mismos su recurso por ejemplo el recurso libro es un recurso que se crea con apuntes de cátedra pueden explorar también lo que nosotros les pedimos acá son etiqueta archivo y url creo ahora yo les voy a mostrar para crear una etiqueta entonces estamos dentro de recursos cliqueamos seleccionamos etiqueta y ponemos agregar este es el procedimiento que ustedes van a hacer con cualquier recurso de actividad esto es un editor de texto y este editor de texto les va a aparecer en la mayoría de los recursos o sea que una vez que más o menos identifiquen para qué sirve cada botón y lo aprendan a usar les va a servir para todos los recursos entonces por ejemplo acá vamos a poner etiqueta de prueba guardamos cambios acá esto la etiqueta generalmente se usa para para poner todo lo que son textos ya sea la presentación del docente o algunas indicaciones para abordar bibliografía todo lo que es narrativa no sé si se acuerdan de que desarrolló Alejandra lo importante del apoyo de la voz del docente en los ambientes virtuales de docencia y aprendizaje entonces el recurso etiqueta sirve justamente para incluir la voz del docente presentando el tema dando recomendaciones del abordaje de la bibliografía aclarando dudas múltiples usos y bueno lo van a identificar justamente en el aula de fundamentos que mirábamos al principio desde la que entramos todo el tiempo yo ya tengo creada la etiqueta pero yo la puedo editar en cualquier momento para editar esa etiqueta esto es lo mismo para cualquier recurso todos los recursos tienen la opción de editar es para cambiar el texto agregar borrar mover que es simplemente correr un poquito el recurso por ejemplo ahí me lo corrió un poquitito ocultar duplicar y borrar el ocultar se usa para que por ejemplo cuando ustedes gestionan un ambiente de enseñanza y aprendizaje crean los recursos capaz de todo el cursado y en determinado momento quieren que el alumno no los vea e ir por ejemplo habilitándolos a medida que avanza la cursada entonces yo puedo tener el aula completa con todos los recursos de actividades que voy a usar pero los mantengo ocultos por ejemplo las actividades en el momento en que quiero que los alumnos se enfoquen en una actividad se las visibilizo entonces esto se puede hacer con cada una de las actividades ocultar al ocultar yo veo en gris y los alumnos no lo ven o las puedo mostrar esto se puede hacer con las pestañas también nosotros ahora tenemos todas las pestañas visibles pero si por ejemplo quiero que esta pestaña donde esté trabajando esté oculta me voy al botoncito de editar y la oculto ocultar tema yo ahora les voy a mostrar por ejemplo cómo hacen ustedes para darse cuenta si lo que ustedes hicieron el alumno los ve o no los ve tengo una etiqueta y está oculta yo la veo en gris claro los alumnos no la van a ver cómo hago para saber si los alumnos la ven o no en la caja de administración abajo tienen una opción que es cambiar rola y ahí seleccionan estudiante ustedes seleccionan estudiante y ven el aula tal cual la ve el estudiante ven que acá no se ve nada no se ve la etiqueta que yo creé para volver a editar voy abajo de nuevo y vuelvo a mi rol normal quizás voy muy rápido es porque también tenemos poco tiempo pero cualquier cosa que no entiendan me preguntan ¿estuvieron probando algo? ¿estuvieron viendo algo de esto? ¿o todavía nada? no bueno de todas maneras ustedes eligen cómo organizarse dentro de los grupos si se distribuyen cada punto por cada integrante del grupo si lo van viendo de a dos o tres quizás haya alguno que ya haya gestionado ambientes de UNL virtual entonces entiendo un poco más y les puedo explicar al resto por lo que estuvimos viendo con Silvina y según la encuesta y la presentación la mayoría de ustedes ha cursado en UNL virtual ha hecho cursos en Moodle tiene idea de cómo funcionan los ambientes pero nunca ha gestionado entonces creemos que es la parte más compleja por ahí acostumbrarse a la edición por eso es que hicimos esta videoconferencia para que puedan salvar todas sus dudas me está diciendo que tenemos solamente seis minutos antes de que se acabe la reunión así que vamos a ver dudas puntuales que tengan o alguna consulta respecto a esta actividad ahí yo lo voy a borrar voy a borrar la etiqueta que hice ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿no? seguramente cuando empecemos yo no había encontrado como les dije la vi esto hoy un ratito antes de la reunión así que no había toqueteado no sé ni en qué grupo estoy un poquitito de algo similar utilicé para otra facultad yo trabajo en la UCU que es una privada y tenemos algo pero mucho más precario que esto que le vamos subiendo el material pero es solamente que el docente sube y nada de intercambio los alumnos no tienen posibilidad de acceder así que bueno me parece que esto está mucho más viola sí no tengan miedo de probar porque pueden practicar añadir recursos y después los eliminan siempre y cuando tienen que tener en cuenta que tienen que estar en su pestaña no tocar las pestañas de sus compañeros porque pueden borrar recursos ajeno no es lo que queremos que suceda sí igual vimos que ya han estado probando porque cambiaron algunos colores vimos que alguien ya estuvo probando y por ahí apareció un nombre Juan acá había al lado de la imagen esta había un Juan nos habían cambiado el texto de la etiqueta así que o sea pueden probar todo lo que quieran como dice Noelia fíjense siempre de usar la pestaña que hemos asignado así no intervenimos podemos trabajar todos juntos y no intervenimos en el trabajo de los demás cuidado no borrar nada que haya generado otro colega otro tutor pueden experimentar tranquilos no va a pasar nada siempre les decimos que jueguen que prueben que creen eliminen eso pueden hacer todo lo que quieran bueno todo lo que se animen a hacer y recuerden como nosotros en este aula estamos todos con perfil docente tanto nosotras como alumnas no podemos evaluar el trabajo acá por eso es que le pedimos que ustedes una vez que terminen de realizar todas las consignas vayan al aula de fundamentos ahora vamos a volver estamos en el aula de práctica volvemos al aula de fundamentos que se llama formación docente ahí es donde van a ir a la caja donde está la actividad que dice consignas de viso de taras resuelta acá es donde nos tienen que avisar una vez que ustedes terminaron con las consignas entran a la actividad esta y nos avisan terminamos con las consignas eso nos da a nosotros el permiso como para que vayamos a corregir nosotros no vamos a corregir mientras ustedes están trabajando en sus pestañas sino que una vez que ustedes terminan y nos avisan que terminaron con la consignas ahí nosotros vamos a revisar lo que fue lo que estuvieron haciendo y registrar también el cumplimiento de la consignas claro en esta actividad en esta tarea les vamos a hacer una devolución o sea a ustedes les va a llegar con este medio nuestra devolución no lo podemos hacer en el otro aula porque como les dije estamos todos como docentes y para poder evaluarlo ustedes tienen que tener perfil alumno bueno después se habrán dado cuenta que el correo interno ustedes pueden usarlo de cualquiera de las dos aulas al correo y les va a llegar toda la misma bandeja de entrada esas cuestiones creo que se entendieron saben cómo funciona bueno tenemos dos minutos y medio así que vamos cerrando no hay más dudas alguna otra pregunta que quieran hacer antes de empezar a trabajar sí con respecto a las actividades o a los recursos que tenemos que crear nosotros el contenido no tengo bien presente la consigna pero está bien especificado o es según nosotros podemos elegir el contenido o está bien especificado no sé si se entiende la pregunta sí por ejemplo se les pregunta como justamente acá no los agrupamos por área en la que ustedes van a ser tutores sino que está hecho por abecedario seguramente bueno van a estar en el mismo grupo personas que estén en áreas distintas pero por ejemplo se les hace crear un enlace al material de estudio de matemática bueno eligen si lo hacen al que de matemática o no se de una contabilidad eso es el problema lo que a nosotros nos importa es que ustedes creen correctamente el recurso por ejemplo se les pide que creen una tarea esto es más que nada para que ustedes entiendan cómo se configura la tarea fechas de entrega sepan poner correctamente la consigna sepan seleccionar qué tipo de calificación van a usar es para que aprendan la configuración obviamente que van a tener que poner un ejemplo de tarea pero no nosotros no vamos a estar evaluando de si todos los recursos fueron creados en base a una materia porque lógicamente eso va a ser otra complicación entonces lo que queremos que resuelvan es cómo crear y configurar los distintos recursos y actividades la idea no es que se pierdan en el contenido sino ver las cuestiones meramente operativas y de administración del ambiente sí lo importante es la parte de edición el contenido exacto el contenido ahora es una excusa por lo pronto bueno nos vamos despidiendo Noelia y no tenemos más tiempo en esta videoconferencia pero recibimos consultas a través de los foros de consultas o vía mail o si quieren organizarse con los grupos y después nos consultan eso lo manejan ustedes nosotras quedamos a disposición bueno muchas gracias a todos bueno muchas gracias por asistir